En Peche, hacemos un tema nacional, ¿no? Con recursos públicos. Con recursos públicos. Y sí, yo supongo que esperaría que ya mañana, ¿no? Aparezca ahí el fiscal Renato, Renato Sales, ¿no? Entendemos que como buen talk show necesita tener ahí a su patiño, pero que esté como juez. Ya ves que Laura Bozzo tenía a sus jueces que determinaban si maltrataban al marido o a la esposa. Tener al fiscal ahí en el papel de juez de talk show, no sé. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Vecino Político. Hoy, miércoles 27 de julio del 2022. Es un gusto poder saludarlos. Soy su amigo Alex. Amigos, el día de hoy por la mañana, en este programa de Ciro Gómez Leiva, al señor se le ocurrió, pues, invitar, bueno, de manera telefónica, a el fiscal de Campeche, Renato Sales. Ciro, pues, evidentemente no ve el martes de Jaguar. Sabemos que él es, como ya él, aceptó ser un brother de Alito. Pues, Ciro nada más espera que le digan qué es lo que tiene que decir durante sus programas. Y es por eso que desde hace ya varios días, hace ya, hace un tiempo, él está insistiendo y está, pues, prácticamente hasta se burla del programa del martes del Jaguar. De entre todo esto, él se pregunta que qué hace el fiscal Renato Sales dentro de este programa que para Ciro y para mucha gente opositora no es nada más que, pues, un circo, porque obviamente les están pegando en el arco del triunfo, les está doliendo mucho lo que nuestra gobernadora ha conseguido hacer con todos estos audios de Alejandro Moreno. Entonces, pues, invita a Renato Sales, lo entrevista y le pregunta qué es lo que haces allá. Porque tú eres una persona, le dice, pues, muy respetable, qué haces en este programa. Ciro ya se ha burlado de la gobernadora Laida Sanzores. Ciro ha comparado a Laida con Laura Bozzo y este programa, pues, de entretenimiento que tenía esta señora. Y, obviamente, esto menospreciando a los martes del Jaguar, en donde Renato Sales, pues, no solamente salió a hablar de Alejandro Moreno, sino Renato tiene un espacio en donde él explica, da cifras, enseña su trabajo. Pero le cerró la bocota a Ciro Gómez Leiva porque le dijo, ¿sabes por qué salgo en el martes del Jaguar? Y esta es la respuesta contundente que le dio. Ciro, en realidad, pues, cuando empezó Renato a hablar de su brother Alito, lo primero que hizo fue, pues, ya mejor, gracias Renato y nos vemos. Se acabó. Renato ya ni siquiera pudo continuar. Ciro, evidentemente, es un vendido y le duele muchísimo que hablen de su amigo Alejandro Moreno Cárdenas. E incluso nuestra gobernadora el día de ayer, pues, en una situación bastante curiosa y de mucho ingenio. Bien, ya no puedo mostrar audios, pero pasó una especie de cuento o algo similar en donde nos cuenta la historia de Alito Moreno y cómo se enriqueció este señor de la noche a la mañana con la ayuda de quién sabe cuánta gente. Bueno, vamos a ver la entrevista de Ciro Gómez Leiva y Renato Sales. En un minuto, una crítica que he hecho en las últimas semanas sobre tu aparición en el programa de televisión de la gobernadora, recordando que fuiste procurador de justicia de Campeche en los tiempos de Fernando Ortega, lo fuiste del 2009 al 2013, que por cierto, en más de una ocasión tuvimos una discusión parecida a esta que estamos teniendo sobre incidencia delictiva en Campeche. Vimos siempre tu trabajo como el de un funcionario con una enorme seriedad, dedicación. Luego fuiste comisionado nacional antisecuestro, seguimos tu trabajo. Fuiste comisionado nacional de seguridad y el común denominador y siempre había sido su procurador aquí, y en fin, y muchos cargos más. Había sido la regularidad y la seriedad de tu desempeño. Por eso yo en más de una ocasión he dicho, ¿qué hace Renato Sales? Como fiscal general, apareciendo en el programa de televisión de la gobernadora y adjetivando. Renato, a mí me sorprendió mucho, he hecho la crítica y te hago el comentario, te lo hago al aire, desde mi sorpresa. Yo preguntaría, ¿por qué no aparecer en un programa con tanta audiencia, con tanto rating, como el martes del favor, acompañando a la titular del Ejecutivo, cuando más es necesario en Campeche, además, dar a conocer este tipo de datos, estos que estamos aclarando ahora, porque no tenemos nosotros en Campeche medios que repliquen esto que estamos informando. ¿Cómo? Entonces nosotros, sí, los medios de comunicación en Campeche no son precisamente libres, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿No son libres? ¿No son libres de qué? ¿Están sometidos a quién? ¿Están sometidos en buena medida a quien los posee, a su propietario? Y su propietario, con presta nombres, es el exgobernador. Entonces, pues, replican lo que gustan, lo que quieren y como quieren. Un ejemplo, te lo pongo ayer. Ayer, precisamente, se comenta, antier, en un periódico local, se comenta sobre la disminución sustancial de los homicidios, esa de la que estamos hablando, la disminución sustantiva de homicidios. Pero aparece en letra pequeña, y lo que aparece en letra, en la primera, es que se incrementa el índice de delitos en seis mil por ciento, por las razones que apuntamos. Por supuesto, el medio explica lo que le parece importante, el incremento en seis mil por ciento, y no la disminución sustantiva de homicidios. Pero, precisamente por eso, vamos a conocer, en un programa que tiene una altísima audiencia, porque queremos informar a los ciudadanos. El ciudadano tiene derecho a ser informado. Lo dice la Constitución también, el derecho a la información será garantizado por el Estado. A ser informado, veraz y fidedignamente. Y si tú te fijas, lo que yo he comentado en los martes del Jaguar, tiene que ver con mi desempeño, tiene que ver con cifras, tiene que ver con carpetas de investigación abiertas, tiene que ver con investigaciones en curso, con investigaciones que le importan al Estado y le importan, por supuesto, al país. Esa es la razón. Solo una puntualización, porque cuando dice son medios que pertenecen al exgobernador, hay varios exgobernadores. ¿Te refieres al inmediato anterior? ¿Alejandro Moreno? Esa me refiero a Alejandro Moreno. Y Alejandro Moreno, digamos, cumple con su línea editorial de obstruir la información, digamos, plural. Tú lo has dicho. Así es. Uy. ¿Seguirás apareciendo, entonces? Sí, cuando te convoquen. Cuando lo estimamos necesario y cuando sea convocado, porque yo considero que es un foro, como tu programa, como otros programas, programas de radio, programas de televisión, en los que podemos comunicar con la ciudadanía, informar a la población, informar a la comunidad, es lo que tenemos que hacer. Entonces, me sorprende, que a ti te sorprenda, que uno aparezca en un programa. No que aparezca, sino el tono del programa y lo dije y lo he dicho, la forma en que has adjetivado en algunos momentos, siendo el fiscal. Si fueras un analista del programa, no tendría ningún comentario, eres el fiscal. la forma en que has adjetivado, no tengo en este momento aquí conmigo la relación, sobre todo hace dos o tres martes, y eso fue lo que lo que cuestioné. Y el tono del programa para tener ahí a un fiscal, un fiscal, pues atiende asuntos que tienen que ver con la libertad de las personas, con la procuración, de la justicia. Entiende el respeto desde el punto de vista, Ciro, y espero que entiendas tú y respetes nuestro punto de vista. Esto es una forma de comunicarle a la sociedad, de establecer un puente claro entre la información que necesitamos que conozca veraz y fidelizamente la población y nos apegamos a la Constitución. El derecho a la información, insisto, debe ser garantizado por el Estado. Entonces, déjame preguntarte, Renato, en el escenario de que Alejandro Moreno les hace la vida complicada en materia de información, por lo menos las investigaciones a Alejandro Moreno son en todo caso algo que se merece, Alejandro, una venganza. De ninguna manera no tiene nada que ver, hay un delito en nuestro Código Penal y los códigos penales y el Código Penal se llama enriquecimiento ilícito y que tiene que ver cuando un servidor público o ex servidor público el valor de los bienes que posee es notoriamente superior a los ingresos que devenga o obtiene en sus cargos de servidor público. Así se llama el delito y ahí está invertida la carga de la prueba quien tiene, porque él habla mucho de que se vio la superesunción de inocencia tanto en lavado de dinero como en enriquecimiento ilícito quien tiene que demostrar que los bienes adquiridos son legalmente adquiridos es quien los posee. Este presunto imputado pues tiene una enormísima fortuna no solamente son las propiedades aquí en Campeche tiene propiedades en la Ciudad de México propiedades en Morelos propiedades en muchos lugares y hasta en el mundo tiene que justifique él cómo es que obtuvo lícitamente estos bienes. Gracias Renato. Con mucho gusto Ciro. Gracias. Un placer saludarte. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Fiscal de Campeche Renato Sales. Muy bien amigos pues ahí pudimos escuchar a Renato Sales tapándole la bocota a Ciro Gómez Leiva que porque es algo pues porque el condenado de Alejandro Moreno tiene comprados prácticamente todos los medios informativos aquí en la Ciudad de Campeche realmente como pues se defienden a través del Martes de Jaguar porque los periódicos los noticieros lo que salga hasta incluso en el Face pues todo esto está manipulado porque son medios de Alejandro Moreno este tipo compró todo tiene a toda esta gente bajo su mano y comiendo de su palma perdón entonces pues es evidente que se necesita algún medio y después de que el Martes de Jaguar ha demostrado tener tanta difusión pues es la forma en la que nuestro fiscal está saliendo a dar sus datos insisto porque no nada más sale a hablar de Alejandro Moreno él da sus datos y tanto él como cualquier otro funcionario que ese es de lo que se trata el Martes de Jaguar que opinan ustedes Ciro Gómez Leiva es demasiado expresivo y se nota muchísimo el coraje que tiene no le ha gustado para nada que se exhiba tanto a su brother y patrón Alejandro Moreno y es por eso que ha de tener este tipo la encomienda pues de increpar al funcionario para tratar de enojarlo pues el mismo Renato lo dice se nota oye que tiene de malo te pregunto yo a ti y por qué no puedo salir en este canal en este programa pues hasta aquí la información mis queridos vecinos si llegaron al final les doy las gracias apóyennos con ese muy valioso like si aún no lo han hecho también los invitamos a que consideren suscribirse a nuestro canal yo les mando un gran saludo les recuerdo soy Alex cuídense muchísimo y nos estamos viendo muy pronto en una nueva transmisión nos vemos y nos vemos Gracias.